Es momento de dar paso en su edición torneo de verano al mejor juego del mundo mundial que se llama ¡SIVA! Señores, esta semana nada está definido. Los equipos están tablas. Por favor, pasen dos barbones al frente. Arrancamos con el señor Serkis de Pulver. Esta ya está rota. Concho, ok. Esta va para afuera. Esta no sirve. Normalmente no la puede. Esta también está rota. Está afuera de círculo. También está rota. La guardamos. ¿Qué pasa con los orinos? Tranquilo, tranquilo. Tú retira la guerra. Primer punto para el equipo de Sergio Serkis de Pulver, ahora es curta para Tania Rinconer. Una película del 2002 donde la historia, la drama, parte a partir de dos equipos de fútbol. Muy bien. Exacto, una historia infantil. ¿Y la explicación por qué? Para ilustrar siempre es bonito. Vénteme acá, comadre. Aquí la tenemos. Observen, por favor. Disfrútenla, difiéranla. Aprovechenla. Sí, me voy a quitar esta garrita. Tania Rinconer tiene 30 segundos a partir de películas. ¿Cuántas palabras? Cuatro. La primera. La. 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 La tercera. La tercera. De. 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 La. Mujer. La. Quiere hablar. La ley. La ley de. La ley de. La ley de. ¡Qué bárbaro! ¡Sí, cabrón! Un saludo para la mejor musicalizadora de Azteca. Pati, trabaja en el extremo. Es buenísima la chava. Ok, muy bien, ¿eh? Estás de diez, bandita. Vámonos. La ley. Turno para Ingrid Coronations. Aquí tenemos su palabra o frase. Dos a uno. Y ahora es turno para el capitán Mandita. Para el capitán Mandita. Mi querido Mariano. A ver. Va para la concha. Va para la mano. Mostramos la palabra o frase de Mariano Sandoval. A ver, Mariano. A ver que Cual Buffet prepara esta ensalada de palabras que adivinarán sus compañeros. 30 segundos a partir de película. ¿Cuántas palabras? La primera. Él. Él. La dos. El ángel. El ángel. Caído. El ángel. El ángel. El ángel. De guerra. Ángel de guerra. El ángel. Apartela, apartela. Comando. Comando. El ángel. El ángel guardián. El ángel guardián. El ángel. Asesino. El ángel asesino. El ángel. Soldado. El ángel. El ángel guerrero. El ángel policía. El ángel. 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 Security. Tiempo. Tiempo. Es una desgracia. No lograron adivinarlo. Así son las cosas. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Deja. ¿No es el ángel malvado? No. El ángel. Es que me abrazan mis compañeros aquí. No pasa nada. No pasa nada. Pero ya. Ya. Una, dos, tres. ¡Wow, baby, el immortal! ¡Zumbri! Un saludo para uno de los talentos más grandes de la Academia Kids. El ángel. Eddy. Ya, ya, ya. Bueno. Naomi. Naomi. Habían perdido el punto y lo recuperaron. ¡Bien! ¡Dos a dos! No, no, no. ¿Estamos? ¿Dos a dos? ¿Dos a dos? ¿Dos a dos? Raúl Osorio, esa maculopatía te está afectando la memoria. Sí, sí. Nosotros robamos. Ahorita vamos a ir tres. Vamos a ver. Ahí viene el robo. Porque vamos a ver en ese punto. Exacto. Sí. Vamos. Aquí tenemos la palabra o frase de Vanessa Hualcoyot. ¡Ah, qué látigo! Mejor conocida como Vanessa Coapuaz, que tiene 30 segundos a partir de... Ahora. ¿Felicula? ¿Cuánto palabras? Cinco palabras. La primera. El. El. Silencio de los inocentes. El silencio. El secreto. El secreto de mis ojos. El secreto de sus ojos. ¡Uh! ¡Sí! 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 Es amada de los camarógrafos y también para sus esposas. Discos. ¿Ya? ¿Eh? Ok. Pero como ya... De sus ojos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estoy confundido. No, no. No, no. Me siento perdido. Me siento perdido. La película que se queda aquí... Pienes la memoria. Estoy confundido. Que llega este... Un actor... ¿Jimmy Gary? No, no, no. Que se queda en el metro. ¡Se queda en el metro! Porque ni siquiera todo esto se lo sabía. Mira, se queda en el metro y... Párate, que me está contando la película. Espérate. ¡Cuéntame el final! ¡Cuéntame el final, hombre! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Dónde necesito una respuesta? ¡Dormida en el metro! ¿Una respuesta? Normalmente dormida. ¿Ya lo dijo? ¿Protamonizaba por el fichol? No, no, no. La respuesta correcta era mientras dormías. Mientras dormías. ¡Ah! ¡Te dije! Nos contaste todo menos del título. Nos contó todo menos del título. ¡Ok! Seguimos tres a dos a favor del equipo de Raúl Osores. ¡Vaya, vaya! ¿Ya pensaste todo? Es que no es la luz que la de... ¡Ya estuve dos a dos! Y estuve dos a dos a dos. ¡Para Oscarín! Oye, ¿cuándo me vas a invitar al circo? Donde quieras. Hoy lo veo dos por uno. Hoy está complicado. Hoy la de Ocha ni saca eso de ahí. Pero, bueno, estaría bueno. El vino se manda a este, espero. ¡Es cumpleaños de mi hijo Daniel Alfonso! A ver si lo organizan. ¡No, no! ¡No, no! Sí se hace. ¡Sí se hace. Aquí tenemos la palabra frase, la primera bien mejor bueno bueno muchachos un saludo a la mejor coreógrafa de la televisión la maestra Guille muy buena ella cuéntanos de que se trata de que se trata ¿quién actúa? silencio comando interestelar la respuesta es incorrecta no era comando interestelar era comando especial no hay puntos hasta este momento por lo menos eres especial para comina 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 aquí soy un en la especial comina con la especial muy bien Muy bien, Capi. Bárbaro. Gracias, Capi. Yo también. Sí, gracias. A ver, déjame leer eso. A ver qué sorpresa nos trae la vida. Vamos a mostrar aquí el Capi a Dios Carlos Pérez. Tiene esta misión. Para ello, tiene 30 segundos a partir de... Película, tres palabras. La primera, la segunda, D. La tercera, Frío. Frío. De hielo, de hielo, de hielo, de hielo, de hielo. La primera, castillos de hielo, lagos de hielo, centro, laguna de hielo, círculos, espacio, centro, paredes, castillos, bloques de hielo, ciudad, lugar, luna de hielo, círculo, crepúsculo de hielo, cima de hielo, tiempo, tiempo, Raúl, para que me dejen de trabajar antes de que termine el tiempo, para que lo diga. ¡Támonos también, parante! Es la segunda vez que lo haces. Por favor, Raúl. Es la segunda vez que lo haces. La segunda vez que lo haces. Ah, ¿de qué te haces, Héctor? Ay, pero Tabata, ¿tapoco juega hasta el final? Sí, 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 sí. ¿Estás jamás? No lo ponen diciendo Tabata. Y él dice, no, ya no diga nada, ya no diga nada. ¿Es la oportunidad de ustedes para adivinarse yo? No digan nada, no digan nada. Con esto podrían recuperar e incluso empatar. Cantillos de hielo. No, no, no. No nos están superando. Así arreglamos los adultos las cosas. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Los adultos a veces hablamos en voz muy fuerte. ¿Se van a divorciar por mi culpa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cima de hielo? ¿Estamos ahí, papá? Cuéntale, papá, cuéntale también. Solo va por cigarros. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Necesito una respuesta. Tres, dos, uno, cero. Atmósfera de hielo. ¡Qué bárbaro! Es incorrecta la respuesta. Ok. Zona de miedo era la respuesta correcta. Zona de miedo. Zona de miedo. ¡Qué bueno que dejó de actuar, ¿no? ¡Qué bueno que al día se dejó de actuar! No, no, qué bueno que al día se dejó de actuar a los diez. Yo dije de miedo, pero te dije. Ok, en la próxima oportunidad, estamos cuatro a tres hasta este momento. En caso de no adivinar, el equipo de Raúl Osorio puede... El equipo de Seca se puede, ¿verdad? Y se encantaría una vez más todo eso. Vámonos. Vente, Runo. La verdad nos defraudó. Confiamos en ti. El tiempo previo. El tiempo previo. El hielo y el miedo es lo mismo. No pasa nada. Con tu maculopatía, pon mucha atención, por favor. No pasa nada. Van ustedes ganando cuatro a tres. ¡Vamos! 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 Una palabra. Una palabra. ¡Robby Hood! ¡Robby Hood! ¿Arqueta lo de Atchiles? ¡Flecha! ¡Flecha roja! ¡Flecha azul! ¡Flecha verde! Un saludo para todos los que me juzgaron Sin antes ponerse en mis zapatos No saben lo difícil que es estar en este escenario Con la mirada enferma de Rulo viéndote los ojos Me han perseguido hasta la muerte Hoy no voy a dormir Bien, señoras y señores, con eso que nos acaba de decir el Campi El punto del día de hoy es para el equipo de Ramón Osorio ¡Bien! No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que la pila...